Música Señoras y señores, estamos en el campo de Rosalinda de Minatitlán Este es el juego entre Jiren y los blancos del Real Madrid Liga de 50 años, jornada número 6 Viene aquí un tiro de esquina a favor del Real Madrid Rechaza el portero, pero le cae a uno de los blancos Mete el balón otra vez Prepara, apunta, dispara, ahí Se le va al portero 1-0 Se pone el conjunto del Real Madrid En buena jugada aquí de este señor Aquí celebrando con sus compañeros Ahora ataca el conjunto de Jiren Pases y pases Quien la toma ahí, la toma el cheché Pero regresa al mismo lugar Que le dieron el pase No, no es el cheché, es el medio Acá viene un El profe Neymar, pero un tirititito apenas Que no le hizo nada al portero Era un tiro de esquina Viene el contrarremate, pero a las manos del portero Ahí viene un tiro libre, pero no, no llegan Entraron bien, pero no No le llegaban Y apretaba más el conjunto del Jiren Viene otro A cobrar otra falta Directo a la portería Prepara, apunta, dispara al centro Cabezazo Algo marcó el silbante Quizás fuera de lugar Aquí hubo una falta Falta sobre este 17 Que es muy correlón Solamente así Tiro libre La pelota está en el fondo Empata el conjunto de Jiren 1-1 Aquí no le llegó el delantero Tiene un centro al área Este es el segundo tiempo Despeja la La defensa Pero ahí Jiren está Apretando a su rival En busca del gol Del triunfo Ahí vemos que se le juega El balón Dispara el toro Saca la defensa Y se va el toro Manda del centro Pero nadie llega Ahí hubo Están pidiendo falta ahí Pero no El silbante dice que no Que siga el juego Ahí vemos a A los técnicos Y aquí viene La pelota está en el fondo Se le juega el portero Y Jiren se pone Dos goles A uno Ante el Real Madrid Ahí escuchamos al Soto gritando Ahí vemos a tres técnicos ahí Por parte de Jiren Prepara, apunta, dispara Y pega en la defensa Más nos gritan todos Siga dice el árbitro Pero bueno y se cae O se tira Ahí están diciendo Al silbante Que fue mano Y se sacó tarjeta Tiene un tiro de esquina Marca uno acá Marca uno acá Marca uno ya Se oye la voz del Soto Gritándole a su gente Que marque Cabezazo Y Por poquito Y es autogol Del cheque Tira la portería Pega en el poste El portero se quedó parado Pero ahí ya Ya saca la defensa Bueno Ahí se la pasa el portero El toro Aquí el chopper Portero de Jiren Y haciendo Un poco de tiempo Manda su despeje Muy flojo Bueno que ahí lo borró El medio central Pero Real Madrid Recupera No Jiren vuelve a recuperar Otra vez La pelota Pero muy Muy lejos Muy lejos Le llegaba Le cayó ahí Al delantero Oportunidad El profe Neymar Hace una finta Otra Uh Se aventó ahí Como luchador El El pato Sobre el profesor Neymar Muy mal ahí Muy malo Muy malo eso Que hizo el pato ahí Porque puede lastimar Se le aventó Con toda el Desde la tercera cuerda No se vale eso Ahí el sirvante Debía haber Chicado esa Esa jugada ahí Pues ya no hubo más Vieron Hubo llegadas Y llegadas Por ambas partes Pero finalmente El marcador El marcador Que daba Jiren 2 Real Madrid 1 En otros resultados Aquí Recuerde Atlético Atlético Mina Pierde 2-0 Ante el Efe Gutiérrez La Tota 50 Empata Cero goles Con Deportivo Mina Chelsea Chelsea empata Con Milán 1-1 Allí en el Estadio del Milán Y otro encuentro Cuatro encuentros No Ahí están Esos fueron los resultados De la jornada Número 6 Señoras y señores Estamos Estamos en la jugada Más Efe Más 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 Me